de la biblioteca pública del estado bienvenida muy buenos días buenos días buenos días a leer pero a divertirse también a divertirse y a fomentar la lectura de una manera divertida nosotros hemos este bueno un grupo de personas hecho estos cursos de verano donde les incluimos activación física les incluimos yoga les incluimos manualidades les incluimos idiomas les incluimos bordado inclusive todo relacionado con el libro van a llegar los niños y van a pasar una mañana hasta qué hora completa de 10 de la mañana a una 45 de la tarde y van a estar yendo diferentes actividades va a haber actividades de tecnología también explorando internet que ellos aprendan un poquito de programación que aprendan un poquito de idiomas pero va a va a haber también para bebés tenemos la bebeteca abierta con una persona especializada en esa área va a ser los bebés son de cero años a seis años ellos y acompañados por sus mamis qué actividades hacen bueno es un día normal de mis vacaciones en la biblioteca pública a qué hora llegan y qué es lo que realizan en el transcurso de la mañana bueno para los niños va a ser de la siguiente manera llegan a las 10 de la mañana y pasamos actividades primero activación física no que puede ser este ponerlos a brincar ponerlos a jugar para que para que sientan y se apropien de su espacio no para que se relaje que estén a gusto que estén a gusto en la biblioteca en la biblioteca puedes ir a ver una película puedes ir a leer un libro puedes ir a hacer tu tarea puedes ir a hacer investigación pero si desde pequeños les fomentamos este este amor simplemente por el espacio en donde están y que lo disfruten y que sea una experiencia agradable para ellos pues vamos a tener lectores a ver primero la activación física primero la activación física después nos vamos a que lean su libro y hagan una manualidad van a hacer diferentes manualidades pero una de ellas es hacer un pequeño cofre con papel periódico rollitos de papel periódico y van a leer un libro diario claro el niño de 6 años 7 años va a leer un libro pequeñito el chico más grande ya de 11 años puede que ya agarre un libro más grande bueno entonces va a escribir su reseña en un papelito y va a guardar esa reseña en su cofre de tal manera que al finalizar va a leer pues mínimo 7 libros el niño habrá niños que les guste que las estrellas astronautas otros que los dinosaurios claro les van a decir a ver qué te gusta a ti qué es lo que te gustaría leer o ustedes ya tienen identificados qué títulos que hay algunas actividades van enfocadas y tienen algún material específico pero lo ideal y lo que nosotros buscamos es que el niño llegue y aprenda a buscar un libro sí en el catálogo o este en las áreas de exposiciones de libros que él lea lo que él quiere leer no porque le vamos a imponer a un niño lo que quiera leer o quizá trae la idea de leer algo de dinosaurios está buscando y encuentra otro tema exactamente de las estrellas de los números de matemáticas todos los temas hacen su reseña de hacen su reseña del libro que ellos leyeron pueden hacer su recomendación del libro lo ponen en su cajita y imagínate tú al cabo de meses o de un año que lo revisen ellos que ellos leyeron y además este libros pues muy bonitos terminan de leer y después se van terminan de leer nos vamos a una actividad que la vamos a ir este cambiando por ejemplo conmigo van a ver explorar internet que van a ver explorando internet ya sabemos nosotros que los niños van a jugar a la computadora verdad si les das un aparato claro lo primero que van a hacer van a jugar pero hay que decirles en dónde entrar a jugar por ejemplo estas páginas que hay ahorita de programación para niños que mediante juegos se aprenden a programar entonces se están divirtiendo y están aprendiendo no les estás limitando que no juegues en la computadora no bueno van a tener su espacio de explorando internet otro día van a tener este clases de chino que bueno no van a salir aprendiendo a hablar chino pero van a descubrir algo nuevo van a descubrir idiomas va a ser chino va a ser italiano y por la tarde porque esto se replica también en la tarde de 4 de la tarde a 7 de la noche porque estos idiomas porque pues el chino es ahorita a nivel mundial muy muy socorrido verdad y tenemos también nosotros bibliografía tenemos recursos en estos idiomas bien a ver estas actividades que nos mencionas para qué edades son estas actividades van a ser de 6 años a 11 años de 6 a 11 años de 6 años a 11 años a ver y para los bebés que ahí me llama la atención los bebés van con su mami no entonces se les pone musiquita se les da consejos cómo fomentar en el niño entonces los libros de los bebés son libros con texturas son libros que pueden morder hay una persona especialmente en esa área nada más pues viendo que los juguetes estén limpios porque ahí nos vamos a angustiar mucho las mamás de que hay el niño pero vas a estar tú con tu bebé pero tranquila de que si se lo lleva a la boca así no 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 hay una persona que está limpiando los materiales constantemente o sea hay una persona nada más en ese espacio atendiendo a las mamás y a los bebés que estén en ese momento eso es de 0 a 6 años tenemos uno no quiero que se me olvide nada tenemos uno de escritura en braille que aquí no solamente es para ciegos o débiles visuales sino también para la gente que combina conviva con este tipo de personas o también para sensibilizar a nuestros usuarios entonces va a haber un un este taller donde van a aprender este la escritura braille para los papás para nosotros ya los adultos que actividades tienen para nosotros también hay algún programa tenemos la lo de jóvenes también que lo de jóvenes es de 13 años de 12 años en adelante y también pueden participar para adultos aquí les vamos a poner eso está interesante van a recibir una clase de yoga al iniciar la la sesión tienen los mismos horarios o sea que puedes ir tú dejas a tu bebé a tu niño perdón y te puedes ir al otro curso van a recibir una clase de yoga después un taller de ortografía y redacción después ejercicios de creación literaria después comunicación oral y corporal después una actividad muy bonita que se llama hilando historias que va a ser el bordado y alguien va a estar haciendo una lectura después este bueno la visita a la exposición de las caras del quijote que es una exposición que tenemos en la galería de la biblioteca una película y anécdotas de la historia de jalisco entonces es un paquete muy atractivo para jóvenes los horarios son los mismos de 10 de la mañana a 1 a 45 de la tarde me viene a la mente estos chicos que en las calificaciones no salen también en español redacción ortografía lectura lo que tiene que ver con estas materias y después dice la mamá pues te voy a mandar a cursos de regularización o a ver qué hago para que no esté estresado pero si le dice a ver te voy a ver unos cursos de verano que van a estar padres te vas a divertir vas a jugar si te fijas este de los jóvenes es bueno primero te relajas primero llegas y te relajas después vamos a ver la ortografía luego escribir pero además esta parte que a algunos jóvenes les cuesta trabajo el hablar en público no el desarrollarse el desenvolverse entonces a mí se me hace muy atractivo muy bonito y bueno los esperamos a todos en este también pueden participar gente ya más mayor no necesariamente es una edad límite de 12 en adelante de 12 en adelante quien quiera acompañar cuál es el cupo la capacidad de estos cursos en los niños estamos hicimos tres grupos diferentes de 40 personas por la mañana en la tarde es un grupo de 40 personas siempre en la tarde no sé porque es un poco más bajo el de los jóvenes también entre 30 y 40 personas porque 40 personas porque es el cupo de un salón que tenemos nosotros para los niños esos días en la biblioteca si quieren ir a visitarnos es va a ser una locura va a ser lo más hermoso que ya hemos visto porque vamos a tener en un mismo espacio diferentes actividades y te veo muy emocionada así todos estamos este felices de recibir ya se pueden inscribir las inscripciones ya están pueden hablar para el curso de braille es con la licenciada este gema pérez por ahí les dejo el teléfono que no me lo sé de memoria pero bueno por aquí lo tengo 38 36 45 30 al de jóvenes es con abril medina al mismo teléfono y en infantil bueno nada más hablan piden comunicarse al área infantil y bueno los estaremos recibiendo gratuito 38 36 38 36 45 30 ningún curso se cobra eso es importante por ejemplo las manualidades que hacemos nosotros todas son de material reciclable reciclable perdón para los niños las demás actividades bueno nosotros tenemos ahí ya material que hemos ido pidiendo este a la administración pero no se cobra un peso por ninguna actividad que bien no que este dato que quizá en este periodo hay muchos cursos pero son caros claro cualquier actividad y gratis aprovechar pero además te da la oportunidad de conocer y apropiarte del espacio por ejemplo como papá ok voy a llevar a mi niño pues que hago no pues puedes ponerte a ver una película y tenemos cerca este de cuatro mil títulos de películas diferentes de diferentes géneros de todos los géneros entonces puedes ir a leer un libro y de libros y decir la cantidad que se tiene no 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 sí son muchos muchos libros entonces si hay muchas actividades que hacer puedes ir a jugar un juego de mesa puedes ir a armar un ropecabezas con tu niño le recuerdo también en vacaciones vamos a estar abiertos nosotros vamos a abrir de ocho de la mañana a cinco de la tarde entonces la biblioteca no va a cerrar entonces los estamos esperando haciendo la invitación cuando inician las actividades y si aún hay espacios disponibles hay espacios ahorita puede haber espacios digo de ayer a hoy no sé cuántos quedan pero puede haber espacios en la tarde seguro hay espacios todavía para jóvenes tenemos espacios con la posibilidad de abrir otro grupo si tenemos la audiencia esperada así no sé los jóvenes es un poco más complicado este jalarlos a los cursos de verano inician el día 12 de julio y terminan el 26 de julio porque es más difícil a los jóvenes me voy a aburrir yo creo que no tenemos la cultura al niño lo llevas tú al joven probablemente él tenga que ir entonces algo más atractivo está atractivísimo para los jóvenes pero una vez que van los niños y los propios este adolescentes jóvenes y ya los los papados adultos si regresan aunque ya no en un periodo de cursos de verano en una semana cualquiera regresan porque les gusta y ven la dinámica que es diferente a lo que ellos pensaron claro la idea de la biblioteca tradicional que tenemos todos en mente si ha cambiado si cambia con este espacio porque o sea no es el espacio de que cállate no eres chiste no o sea es un espacio abierto como que se tiene esa idea de que vas a la biblioteca te van a regañar y hasta camina despacito la viejita de lentes no es un espacio muy amplio es un espacio muy iluminado es un espacio donde puedes bueno un ejemplo este quiere hacer el chico la tarea y no tiene internet en su casa ahí hay internet sin ningún costo hay más de 450 computadoras con acceso a internet y además hay wifi entonces tú puedes ir con tu computadora a trabajar o puedes ir este a trabajar ahí a la computadora pero también en la responsabilidad que tenemos en el cuidado también de los títulos en eso no le han batallado también en estas nuevas generaciones en los cursos les dicen lo que la importancia de cuidar los libros de cuidar estos espacios no tenemos mucho problema en eso digo un libro se va a romper un libro se va a estropear pero un libro que está inmaculado es un libro muerto es un libro que nunca fue usado el uso normal bueno tenemos chicos llega la mamá toda angustiada ahí se rompió pues si se rompió pues ni modo es parte de la es parte de su vida del libro no y va a ser un libro vivo si entonces en cuanto a espacios pues no se son cosas como este si se desgasta el libro no hay mucho problema quiero acordarme de algún caso de algún problema con un usuario pero no tengo en mente ninguno son bien portados si maite recuérdenos dónde está exactamente la biblioteca pública del estado está en periférico norte manuel gómez morín a un lado de prepa 10 o en frente de cusea quienes ubiquen el teatro telmex está exactamente a la misma dirección pero sobre periférico bastantes días entonces para poder llegar periférico una de ellas periférico periférico y acueducto no parres arias parres arias parres arias parres arias hay rutas de camiones este 637 es la que he visto por ahí pero bueno si no pueden hablarnos por teléfono exacto pueden hablarnos por teléfono también y nos dicen de este vengo de tal lado como me puedo ir claro que sí del centro que muchos dicen a ver es que la referencia la referencia es el centro agarre las 636 las 636 por la zona de el tren ligero y luego tomas otro que te lleve otra ruta vamos te vas para atrás la 200 no hay pretextos entonces no hay pretextos y además otra cosa tú puedes estarte todo un día en la biblioteca o sea no es de que vayas un rato no puedes estarte toda una tarde toda una mañana sábados y domingos la biblioteca no se cierra excepción de días feriados como primero de mayo y estos días pero a excepción de eso está abierto bien pues ahí tiene la invitación acuda a toda la familia aprovecha estos espacios que tenemos en la ciudad gracias maite a ustedes les vaya muy bien gracias vamos a la pausa estamos de regresa en unos minutos comuníquese 30 30 50 y 307 hay que nervios al principio